¿Qué dice aquí? Dinosaurio, parque de dinosaurios. Vamos a ver los dinosaurios. Es un bello. Es un bello. Es un bello, no es real. No es real. No es real. No se preocupen. Yo voy a tomar tu mano. ¿Estás asustada? ¿Estás asustada? No son reales, no está bien ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, no están screaming! ¡Oh! ¡Oh! ¡Así lo hacía! ¿Quieres irse a fuera? ¡Sí! ¡Vamos a fuera! ¡Aaahhh! ¿Sol amamos en la ciudad? ¡Aaahhh! ¡ usually at least a la altura! ¡Aaahhhhh! ¡Aaahhhh! ¡Aaahhh! 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 ¿Ahaha! ¿Aaahhh? ¡No! Okay, let's go outside. ¿Cómo le hace? Wait for me ¿Cómo le hace? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Es tan grande! ¡Sí, mi amor! ¡Todo es tuyo! ¡Mira! ¡Mira los bebecitos! ¡Bebecitos de chiquitos! ¡Mira los bebecitos! ¿Quieres eso? Sí, dirá. Cuenta. ¡Juntos de chiquitos! ¿No? ¿Es Mater? ¿Es Mater? Sí. ¡Mater! 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 ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? No, no puedes ir allá. ¿Por qué? Es un área restringida ¿Puedes ir allá? Sí ¡Mater! ¡Mater! Ok, parate ahí ¡Mater! 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 ¿Vas? ¡Mater! ¡Mater! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Ok! ¡Qué grande! Este sí lo puedes tocar. ¿Lo quieres tocar? Subite con cuidadito aquí a la piedra. ¿Subite a la otra piedra? ¡Tocalo! ¡Uh ya no! ¡Eres tapado! ¡Ok! ¡Pero holde! Te estoy pinto! ¡Waaaah! ¡Las! ¡Ere ir a encontrar! ¡ Saya no lo vreíralo! ¡Vamos a encontrarla! ¡Los vamos a encontrarla! muy rápido no te haces nada mira no te haces nada no te haces nada mira no te haces nada no te haces nada mira así tu pal y me gusta be soft be soft soft hands he loves to bite you ok yeah if not he's gonna bite you huh mira the hands wow they're big huh oh look this hands ha 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 this is yeah ok really cool really cool mira es un dinosaurio mira y es bien largo todo esto hasta aquí mira hasta aquí i 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 veamos muy divertido ¿estás harcándolo? ¿estás comerlo? es de tu mano ¡si no! es tan grande ¡ah! ¡mira este! este es muy grueso ¡oh! es tan grande ¡oh Dios! ¡oh Dios! ¡Oh! ¡Es enorme! ¿Así? ¡Mira! 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 ¿Y esto que es? ¡Wow! ¡Y hay dinosaurios abajo! ¡Mira! ¡Y hay aquí! ¡Y hay aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y hay aquí! ¡Y hay aquí! ¡Y hay aquí! ¡Oh Dios mío! ¡Mira! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sé Miss Playtime! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!